Bueno, muy buenas tardes. Estamos de nuevo en directo en nuestra cuenta de Facebook de Cristianismo y Justicia en estos diálogos excepcionales. Una tarde más dentro de este tiempo tan excepcional que estamos viviendo, pues de nuevo conversando con personas de nuestro equipo de Cristianismo y Justicia, personas que tienen alguna palabra y alguna cosa que compartir con nosotros en este momento, porque o bien ven la realidad desde una óptica que a menudo se nos está escapando, o bien porque tienen un conocimiento directo de lo que está ocurriendo en esta crisis, en esta pandemia que estamos viviendo. Y bueno, quiero asegurar primero de todo que esté todo funcionando de forma correcta, creo que sí. Y bueno, de nuevo, pues esta es la quinta sesión, los quintos diálogos, y hoy nos acompaña Felipe García. Buenas tardes, Felipe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias, Xavi. Pues Felipe es jefe de sala de enfermedades infecciosas del Hospital Clínic, profesor de la Universidad de Barcelona también, y bueno, sobre todo para mí, una persona cercana, porque es miembro del área social de Cristianismo y Justicia, él participa en nuestro seminario social desde hace ya unos cuantos años, que nos hemos ido conociendo y acercando, y de hecho, eso sí que es una cosa que yo quería compartir, y ahora justo lo estábamos comentando antes de empezar este diálogo, Felipe escribió uno de los, de hecho el primer artículo que publicamos en nuestro blog de Cristianismo y Justicia, sobre el coronavirus antes de que empezara o de que llegara aquí la pandemia, yo creo que eran mediados de febrero aproximadamente, cuando aún estábamos especulando lo que podría llegar a pasar aquí en nuestro país, ¿no? Y en ese momento fue un artículo que se movió mucho, porque estábamos viendo lo que pasaba en China, pero no éramos conscientes de realmente lo que podía llegar a pasar aquí, y ahora pues Felipe está al pie del cañón en la frontera, en la primera frontera, que es la frontera del hospital, la frontera médica, y que es una frontera también muy humana, y por esto hemos querido titular este diálogo que tenemos ahora con Felipe, pues una respuesta médica y humana a la crisis del coronavirus. Lo primero es agradecerte mucho, Felipe, porque sé que vienes de, bueno, de pasar la enfermedad, de hecho, ¿no? O sea, tú has estado contagiado y justo te acabas de reincorporar al trabajo, ¿verdad? Sí, 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 acabo de, de hecho, empecé a trabajar ayer. Ayer, justamente. Bueno, pues menos mal, digamos, ¿no?, que te has recuperado bien y que no ha sido muy grave, digamos, ¿no?, el impacto de la enfermedad en ti. Tengo una serie de preguntas, de hecho son muchas, porque es de los diálogos que hacemos el que está centrado en la cuestión médica, y las preguntas que tengo son muchas, porque igual que le pasa a mucha gente, nos llegan muchas informaciones dispares y lecturas muy diferentes de esta crisis desde la perspectiva médica, y a veces andamos todos como perdidos, también en tecnicismos y en un relato que muchas veces se nos escapa, ¿no? Así que la primera pregunta que te lanzo, ¿en qué momento de la epidemia de coronavirus nos encontramos? Y os encontráis también, o estáis viendo, en el Hospital Clinic, ¿no?, un hospital de máxima complejidad y puntero también en investigación aquí en Madrid. Mira, yo empezar diciendo que entendáis mis limitaciones, es decir, yo soy solo un clínico, yo soy un médico, como bien dices tú, que veo pacientes, pero no soy epidemiólogo y por lo tanto sé un poco de cómo va la epidemia, pero no, o sea, os podría hablar de la epidemia en sí, de cómo va, pero de lo que más puedo hablaros en primera persona es de mi experiencia en el hospital. Entonces, en esta pregunta que tú me hacías, en principio, desde hace un par de semanas, lo que vemos es que el número de pacientes que ingresan en el hospital van bajando, van disminuyendo. Para que hagáis una idea, pues podíamos ver aproximadamente en torno a 100 pacientes infectados por COVID hace unas tres semanas y ahora estamos viendo actualmente en torno a los 15 ingresados, pacientes que ingresan en el hospital. Luego hay pacientes que vienen al hospital y no ingresan, ¿no? Pero para que veáis la diferencia, que se ha bajado aproximadamente casi un 80 o 90% el número de ingresos en estas últimas tres semanas. La epidemia, por lo que parece, es como está, es que hemos llegado a un pico de infecciones y que progresivamente este pico lo estamos pasando y por lo menos lo que vemos en las gráficas es que el número de infecciones, el número de personas que fallecen está cayendo más lento. Esto era conocido que la subida en la epidemia iba a ser muy rápida y que la bajada iba a ser progresivamente más lenta, ¿no? Lo importante ahora y lo que todos estamos muy preocupados es que pasará a partir de ahora. A partir de ahora me refiero inmediatamente, me refiero a medio plazo, estoy diciendo final de año y estoy refiriendo también a largo plazo. Y me estoy refiriendo a todos los escenarios, escenarios médicos, escenarios de relaciones personales, escenario de cómo nosotros nos movemos en el mundo y cómo nos relacionamos entre todos y cómo esto nos va a cambiar en los próximos años. ¿Qué particularidades tiene este virus? Es decir, ¿por qué ha provocado tal pandemia y nos vemos en estas circunstancias tan excepcionales? Este virus, a diferencia... Ahora me voy a poner un poco técnico, disculparme. A diferencia del virus, se llama SARS-CoV-2, que es diferente, pertenece a la misma familia que, no sé si acordáis, en el 2003 una epidemia de otro virus que también se llamaba el virus SARS, que era el virus SARS-CoV-1. Y luego hay otro virus también que es de la familia de este virus, se llama MERS, que también ha ocurrido en la zona sobre todo de Oriente Próximo. La diferencia principal entre estos tres virus, sobre todo en el primero y el tercero, el que he dicho, el SARS, que provocó unas 8.000 infecciones y unas 800 personas que murieron, es que parece que infectaba a zonas... Esto son... Tomadlo todo con precaución porque, como sabéis, todos son estudios que a veces hay datos discordantes, pero lo que parece es que afectaba más a zonas bajas del pulmón. Y por eso, muy rápidamente, aquellas personas enfermaban mucho. Este virus que tenemos ahora, que es la misma familia, parece que empieza afectando a zonas altas, a zonas de la garganta, de la nariz... Y entonces, por eso la gente que empieza con un poco de tos, un poco de molestias en la nariz... Incluso hay personas que pierden el olfato y el gusto. Y entonces, al cabo de unos días, estas personas se encuentran bien, incluso a veces sin síntomas. El problema es que, al cabo de unos días, como te decía antes, en torno al día 5 al 10, es que algunas de estas personas, que aproximadamente lo calculamos ahora un 20%, afectan al pulmón. Por eso se transmite tanto, porque si tú lo piensas realmente... Claro, un virus que afecta al pulmón solo y no afecta a vías altas, es más difícil de transmitir entre personas. Y, por lo tanto, es más difícil que haga una epidemia general. Sin embargo, un virus que afecta a muchas personas en vías altas y que da pocos síntomas, como tú no te das cuenta que estás infectado, tienes un pequeño resfriado, pues tú sigas haciendo vida normal. Y al hacer vida normal, puedes transmitirlo de forma muy rápida. Y por esto, desde el punto de vista, digamos, de entender por qué ha ocurrido esta epidemia ahora, y sin embargo no ocurrió con otros virus parecidos, como el MERSI en SARS, que es, lo pensamos, aunque no es del todo, es la localización de donde este virus nos afecta. Si afecta a zonas altas y da pocos síntomas, se extiende mucho. Claro, tú piensa que si hay modelos que dicen, y esto lo decían ya en enero, que este virus puede llegar a afectar entre un tercio y dos tercios de la población mundial. Si tú calculas que la mortalidad sea muy, muy baja, estamos hablando de mortalidad desde el 0,5%, por ejemplo, esto estamos hablando de entre 50 y 70 millones de personas que mueren. O sea, es decir, aunque la mortalidad es mucho más baja que los otros virus, pero con los otros virus se transmitían con mucho más dificultad, lo importante al final no es solo lo grave que es el virus, sino el número de personas que infectan. Lo que estamos viviendo, yo como sé y te conozco un poco, y sé también de tu trayectoria profesional, lo que estamos viviendo estos días, ¿te recuerda en algún momento alguna cosa, o alguna característica de cosas que hayas visto ya en tu trayectoria médica? Sí, a mí me recuerda, la mayoría de los médicos que he leído, o personal sanitario, que he leído o escuchado en los medios, decían que era la peor situación, que nunca se habían enfrentado a una cosa parecida a esta, ¿no? Y yo no quiero comparar, pero la verdad es que yo empecé mi carrera profesional en el 90, el 2 de enero del 90 llegué a Barcelona. Y la situación, yo desde el principio me dediqué mucho al SIDA, y entonces la situación era realmente dramática. La situación en aquel tiempo, en los años 90, a principios de los 90, era muy dramática. El número de personas infectadas en el hospital era muy grande. Es verdad que no era tan importante, la epidemia no fue tan importante en corto plazo como esta, pero no debemos olvidar que treinta y tantos millones de personas han muerto en el mundo de SIDA. Y lo peor de todo, Xavi, y esto es muy importante, es el estigma que se tenían entonces estas personas. Es verdad que ahora mismo las personas, y esta situación es dramática ahora, porque las personas, por cuestiones epidémicas, las personas que fallecen, pues algunas están muriendo solas. Y hay un problema muy grave de comunicación con las familias, de que las familias cómo pueden comunicar con ellas. Esto es un problema que estamos viviendo muy grave. Y esto es, tanto las familias como los pacientes lo están viviendo, y el personal sanitario. No sabemos muy bien, es decir, dónde poner el límite para evitar más contagios o para atender la parte humana. Pero es que lo que estábamos hablando de hace treinta años, o cuando estoy hablando de la epidemia de SIDA, es que se morían solos porque eran dados de lado por toda la sociedad. Toda la sociedad le estaban dando de lado, porque eran unos excluidos absolutos, porque eran personas que dejaban de ser personas. Hoy es verdad que están aislados, pero siguen siendo personas. Pero lo que ocurrió entonces realmente también fue muy dramático. Por lo tanto, insisto, no quiero comparar, pero los que vivimos aquellos años en primera línea, tú tenías delante a una persona de 25 años y le tenías que dar el mensaje de que le quedaban pocos meses de vida y que además no podías hacer nada. Y le tenías que acompañar en los meses que le quedaba hasta que esta persona fallecía. Y además, muchos de ellos, muchos de ellos, que no se lo decían a la familia porque no querían que lo supieran, que realmente en el trabajo les estaban de lado y no querían decirlo, que les echaban el trabajo. O sea, en una situación realmente muy dramática. Por suerte, aunque no del todo, pero todo este clima social se solucionó en el caso de la ciudad. No está mal. Luego ahondaremos un poco en esta dimensión también más humana y esta relación con la muerte que genera también esta situación de pandemia. Pero seguimos un poco en el terreno médico y una de las cosas que estamos viendo estos días es que, bueno, en el mundo médico, pero también en nuestro mundo, en nuestra vida ordinaria, disponemos de mucha información y creemos que tenemos todas las seguridades, ¿no? Y convivimos muy mal con la incertidumbre, con el desconocimiento, ¿no? Buscamos siempre la seguridad, el conocimiento, el control, la técnica, ¿no? ¿Cómo se vive en estos días desde el mundo médico? Esta sensación de ir un poco como a oscuras, ¿no? ¿Sin saber un poco a qué atenerse? Bueno, es que los que nos dedicamos no solo a hacer, digamos, medicina asistencial, sino hacemos también investigación, ¿no? Estamos acostumbrados a esto. Es decir, yo normalmente con investigación lo que hago es desarrollar vacunas frente al VIH y frente al SIDA. Y lo que te puedo decir es que el desconocimiento, es decir, tenemos que ser extremadamente humildes. Es decir, el desconocimiento que tenemos en medicina es abismal. Cuando yo escucho muchas veces en medios de comunicación o leo artículos donde dicen los grandes hablantes que hemos tenido, es verdad. Pero lo que nos queda por conocer es tan importante, uno, dos, el hecho de que no conozcamos y que vivamos en la incertidumbre es lo que alimenta que la ciencia siga avanzando. Es decir, la ciencia no puede avanzar en la certidumbre absoluta. Es decir, en la ciencia siempre se tiene que cuestionar si lo que estamos haciendo es lo correcto, si lo que estamos haciendo es así y tenemos que hacer, digamos, ciencia en el buen sentido de la palabra, en el sentido de poder ayudar a las personas. Y por lo tanto, nos tenemos que plantear este tratamiento para esta persona es mejor que este, pero yo tengo que comprobar lo que realmente sea mejor y tengo que comprobar que realmente ese tratamiento sea no solo mejor, sino que no sea dañino para esa persona. Y esto, la única forma de hacerlo es cuestionándonos continuamente si lo que estamos haciendo es lo correcto. Por esto, cuando hay estos debates en los medios de comunicación sobre epidemias o sobre cómo tratar a los pacientes o cómo se tienen que aislar, etcétera, son debates que son muy importantes que en el mundo de las personas que entienden de eso, yo les he dicho anterior que de epidemias yo no entiendo, yo me entiendo de las infecciones, pero es decir, las personas que saben de epidemias tienen varios modelos y entonces no saben cuál es el modelo real que van a ocurrir las cosas. Los que nos dedicamos a los pacientes todavía no tenemos muy claro cuáles son los mejores tratamientos. Poco a poco nos vamos aclarando, pero todo esto, si tú crees que lo sabes todo y ya está, es un desastre. Tienes que partir de decir, mira, no lo sé, tengo que aceptar que mi opinión pueda ser criticada por todo el mundo y en la discusión y en la experimentación en el buen sentido, es decir, en el poder decir, el poder demostrar qué es lo mejor para los pacientes es la única forma de avanzar. Es decir, la única forma de que podamos saber es qué es la cosa que se funciona tanto epidémicamente como en el tratamiento de los pacientes es si demostramos que un tratamiento es bueno o no. Y desde esta humildad que tú mismo estás pidiendo, digamos, a toda la clase médica, ¿qué expectativas podemos tener en el avance de esta enfermedad y en el avance también de la disponibilidad de tratamientos y de vacunas que puedan hacer frente a la enfermedad? Realmente, eso sí es verdad que es la primera vez que lo he visto. El esfuerzo que se está haciendo por parte de la comunidad científica en todos los sentidos y por parte de la administración y por parte de compañías farmacéuticas y por parte de laboratorios tanto públicos como privados para intentar que esta, digamos, encontrar una solución a la epidemia, al tratamiento de los pacientes y a la prevención, que son las tres cosas importantes, es decir, cómo entender la epidemia, cómo entender, cómo podemos tratar a aquellas personas que enferman gravemente, y tercero, cómo prevenir que las personas que no se hayan infectado se prevengan, esas son las tres grandes, digamos, realmente es excepcional, es decir, llamas por teléfono, todo el mundo está disponible, todo el mundo está trabajando, muchísimas más horas y hay una buena intención de todo el mundo porque realmente las cosas salgan para adelante y que las cosas puedan favorecerse que realmente podamos llegar a entender bien la epidemia, a entender bien el tratamiento y cuál es el tratamiento correcto para los pacientes, el poder tener una vacuna o poder tener un tratamiento que pueda prevenir que las personas se pongan enfermas. Probablemente a corto plazo tendremos, entenderemos uno mejor la epidemia, a corto plazo me refiero en semanas, a corto plazo semanas o algunos meses sabremos qué tratamientos funcionan y cuáles no funcionan y probablemente para una vacuna necesitaremos algo más de tiempo, necesitaremos probablemente hasta final de año o principios del año que viene no sabremos si hay alguna vacuna que tenga la posibilidad de funcionar. Por lo tanto, esos serían los tiempos en los que pudieran estar. Pero con la cantidad de ensayos clínicos, con la cantidad de estudios que se están haciendo, yo creo que en corto espacio de tiempo podemos saber. Fíjate, para el virus del SIDA, desde el que hubo el primer caso diagnosticado hasta que se diagnosticó la persona que está que tenía el virus, tardamos aproximadamente dos años, descubrir que había sido un virus, que la enfermedad, en este caso, realmente hemos tardado días, días únicamente. Y tener la secuencia del virus todos los laboratorios la hemos tenido en pocas semanas. O sea, realmente ha ido todo muy rápido y esto ha sido una colaboración entre la comunidad científica y médica muy buena. Bueno, estamos hablando para los que se van incorporando al diálogo. Tenemos ahora más de 50 personas y estamos hablando con Felipe García, que es jefe de sala de enfermedades infecciosas del Hospital Clinic y profesor de la UB, miembro de nuestro equipo de Cristina y Justicia. Hemos estado hablando de la parte más médica, digamos, de esta enfermedad y me gustaría entrar en el terreno un poco más humano también, ¿no? Y social del impacto de esta pandemia. con todas las medidas de protección y todas las barreras físicas para evitar el contagio, antes decías alguna cosa de estas, ¿no? ¿Cómo está siendo la relación humana con los pacientes? ¿Cómo la vivís como médico? Sí, bueno, es complejo porque, claro, nosotros lo que intentamos por cuestión de la epidemia y cuestión de transmisión es que tenemos que entrar lo mínimo posible a las habitaciones. Pero somos conscientes que, claro, que el paciente necesita, digamos, un trato humano, ¿no? Entonces, la verdad es que como máximo intentamos entrar entre tres y cuatro veces a no ser que el paciente lo necesite, que entramos todas las veces que lo necesite. Pero un paciente estándar, como mínimo, se entran exclusivamente tres o cuatro veces a verlo. Entonces, fíjate lo que significa esto. El paciente está solo en una habitación muchas veces, a veces se están compartiendo habitación dos personas, pero suelen estar solos, no suelen recibir visitas de familiares y entra un personal sanitario al que no le ves la cara porque tiene una mascarilla puesta, tiene un gorro puesto, unas gafas especiales y una bata puesta, es decir, una especie de extraterrestre, entre comillas, que te entra a ver y, por lo tanto, no estás visitando a una persona. Perdón, realmente, para las personas y como hemos hablado con ellos, es una situación realmente psicológicamente muy dura, muy dura, porque además, como han leído tanto y como hay tanto en internet, las personas se están enfrentando a algo y a veces ven que están empeorando y no saben muy bien por dónde van a ir los tiros y no tienes a alguien que te está enterando en la habitación cada diez minutos, cada cuarto de hora, sino que tú te ves que estás empeorando y que estás solo. Entonces, es una situación realmente muy dramática. La peor situación y la más dramática es cuando las personas que fallecen, porque las personas que fallecen, muchas de ellas fallecen solas y esto es realmente muy dramático, ¿no? El hecho de personas, sobre todo personas mayores que están en condiciones ya previamente algunas de ellas de salud muy delicada y que este virus ha significado para ellos digamos la muerte, ¿no? Es absolutamente dramático si lo piensas bien que una persona mayor que lo que tendría que estar es acompañada con su familia porque es lo que solemos hacer y lo que tendríamos que hacer todos. Es decir, la muerte es uno de los momentos más importantes de la vida y por lo tanto debíamos tener una buena muerte, ¿no? Una buena muerte y yo la buena muerte como la consigo es rodeado por tu familia que la gente te dé todo el cariño del mundo y yo siempre se lo digo a los pacientes, digo, mire, aquí hay tres aspectos. Hay un aspecto que el personal médico puede dar que es el conocimiento médico y el apoyo psicológico, por lo tanto hay una parte médica, una parte psicológica, hay una parte que es tan importante como la otra dos que es la parte emocional, ¿vale? Es la parte emocional que es muy, muy importante. Luego hay otra parte que hay otras personas que esto depende de la persona que es la parte espiritual, ¿no? La parte de cómo las personas están viviendo esto desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y esto es, digamos, también muy difícil porque en, digamos, ya en los hospitales no hay un acompañamiento espiritual, a veces sí, porque si hay verdad que hay sacerdotes o depende de la confesión que tengas, hay personas que a veces te acompañan, pero muchas veces no es, esta parte la hemos olvidado un poco, ¿no? Digamos, los cristianos, antes, por lo menos lo que yo he leído en libros, había un proceso en el que había un acompañamiento por parte de la familia o de la comunidad cristiana en el que te acompañaban en este proceso. Y aquí, no, pero es que en general esto tampoco se da, ¿no? Tampoco se da. Por lo tanto, estas cuatro, perdón, estas cuatro, para terminar ya, estas cuatro vertientes, nosotros, el personal médico podemos apoyar dos, pero los otros dos, o es la familia, o es, digamos, la comunidad cristiana o la comunidad evangélica o la comunidad sufí o la comunidad que pertenezca a la persona la que debe desportar. ¿Esta situación de muerte en soledad se podría haber hecho o se podría estar haciendo de otra manera? ¿Se puede replantear esta atención en el momento final? Es complicado. Nosotros lo que hacemos, intentamos hacer como mínimo en el hospital es que las familias siempre dentro de un control puedan entrar a ver a los familiares y puedan estar rato con la familia, pero a pesar de todo es complicado, es muy difícil para mí llegar a ver cómo acompañar a las personas en este porque es un proceso que a veces es largo y entonces, claro, si esto puede durar días, el que una persona de la familia esté allí dentro en el hospital ya es realmente muy complicado, por lo menos en el hospital. En casa quizá podría ser diferente, ¿no? Pero claro, entonces tendríamos que aceptar que parte de estas personas tendrían que tener el suficiente apoyo sanitario y el suficiente apoyo, digamos, familiar en casa para poder pasar estos momentos, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho sobre todo para las familias en el hospital lo que montamos es una forma de comunicación mediante a y lo que sí tenemos es que hemos puesto en marcha ahora una app que permita que las familias puedan estar conectadas con el personal sanitario en el momento que quieran, puedan mandar mensajes y puedan recibir mensajes porque el teléfono a veces es complicado, ¿no? Deberíamos encontrarnos a los médicos o a las enfermeras por teléfono y entonces el hecho de que tú tengas algo en el que tú por lo menos algo te sientes, me refiero a la familia, ¿no? También al paciente, ¿no? Pero el paciente al final estamos ahí pero la familia también es un drama, es decir, nosotros hemos tenido casos de enfermos que han estado ingresados que no sabía su pareja dónde estaba. ¿Dónde está mi pareja? Es que no la encuentro, es que no me contesta el móvil, es que no sé dónde está porque también estaba aislada la pareja, ¿me entiendes? Es una situación realmente dramática, ¿no? Y esto nosotros pensamos con estas nuevas tecnologías que en parte pueden ayudar pero solo muy, muy parcialmente, muy parcial. Bueno, ya empieza a despertar la comunidad que nos está escuchando en el diálogo con algunas preguntas y aunque yo tengo muchas me gustaría también irlas incorporando en el diálogo que estamos teniendo. Por aquí me preguntaban, ya que estamos hablando de esta dimensión de la atención también psicológica y humana a los enfermos, ¿no? Si habéis detectado alguna necesidad a nivel psicológico por parte de los pacientes y familiares que en otros momentos no se ha dado, ¿no? Y si esto puede también cambiar incluso la práctica de la sanidad, ¿no? Incluso otra pregunta por aquí en torno a ¿qué opinas del papel que juegan también los médicos fuera de los hospitales en la comunidad, ¿no? También supongo que en este acompañamiento y seguimiento de los pacientes. Sí, lo primero nosotros lo que planteamos en el principio y hablamos con el servicio de psicología y ellos montaron una especie de acompañamiento psicológico tanto para el personal sanitario como para las personas que estaban ingresadas que no necesitaban. Es verdad que no para las familias porque no llegamos y lo único que hemos hecho es esta app que te he dicho pero el acompañamiento psicológico lo hemos intentado dar desde el primer día o de los primeros días porque realmente pensamos que en estas circunstancias para el paciente y también para el personal sanitario porque es importante que el cuidador también se sienta cuidado, ¿no? pueda estar digamos acompañado, ¿no? Y yo creo que esta parte ha funcionado bien. Respecto a lo segundo que preguntas yo creo que es absolutamente esencial, es decir, el trabajo que hacen la atención primaria es absolutamente esencial. El trabajo que se hace telefónico de acompañamiento de las personas en casa, de las personas que están angustiadas, que no saben qué tienen que hacer, si tienen que ir o no, este acompañamiento que se hace telefónico incluso en domicilio cuando se necesita es muy, muy importante. De hecho, si lo consideras en cantidad, los CAPs, los centros de atención primaria, son los que están asumiendo la carga más importante porque están ocupándose del 80% de las personas infectadas. Las personas que ingresan aproximadamente es el 20%. Por lo tanto, es absolutamente esencial el trabajo de los centros de atención primaria. Hablábamos el otro día justamente con Dani Bayosera, amiga común y médico en un centro de atención primaria en Pompastó, en un barrio vulnerable, y hablábamos de ello a través de una entrevista que publicamos en el blog de Cristiano Justicia que a todos los oyentes les daño a recuperar y en la que centramos mucho el diálogo en las diferencias socioeconómicas. ¿Se percibe esto también en el hospital? Es decir, hay un gradiente, hay una diferencia clara entre el perfil de las personas que están siendo infectadas o están sufriendo esta enfermedad. En el hospital, ¿cómo te diría? En el hospital, no. Además, yo te diría que el hospital tiene una virtud que a todo el mundo se le trata como una persona. Además, esto, y ahora voy a volverme un poco de la epidemia si no te importa, ¿no? Es decir, yo trato a muchas personas, yo me dedico normalmente a tratar a personas infectadas por VIH y sabes que muchas de ellas tienen una vida bastante, ¿cómo te diría? Desestructurada y están acostumbradas, sobre todo los drogadictos, a que se les trate como cosas. Entonces, muchas de ellas, es una experiencia mía, cuando llegan al hospital y nosotros no les damos un trato especial, simplemente les tratamos como el resto, pero les tratamos como personas y al principio están un poco reacias y se ponen un poco diciendo, esto qué raro es, pero cuando llevan una semana ingresadas y ven que todo el mundo le trata simplemente como una persona que le saluda para mañana cuando llega, que le dice cómo te encuentras, hay un cambio en la mayoría de ellos, no todos, pero en la mayoría de ellos hay un cambio muy radical y hay un agradecimiento muy importante sentirse como personas. Esto, en los hospitales en general, por lo menos en el mío y en mi sala y en los pacientes que nosotros tratamos, esto se da y independientemente del estatus social, digamos, a las personas se les trata a todas igual. De hecho, el problema puede ser para la gente que tenga más medios, que están acostumbrados a que se les haga más caso y entonces de pronto se encuentran que están en un sitio donde se le hace el mismo caso que al resto de gente y que no se mira ni el bolsillo, ni el dinero, ni nada, simplemente se mira a la persona. Entonces, ahí nos igualamos todos. Esto es verdad en el hospital, lo que no es verdad es en casa. Es decir, no es verdad, no es lo mismo vivir en una casa de 300 metros cuadrados con jardín donde tú estás aislado pero tienes unas condiciones. Estás viviendo en una casa pues de 50 metros cuadrados con cuatro niños y unas condiciones realmente lamentables. Por lo tanto, el aislamiento en casa no es ni con mucho igual ni con mucho igual para las personas digamos, con poco poder económico como las que tienen mucho. Indudablemente, estas personas con poco poder económico yo pienso digamos que lo están pasando mucho, muy mal y esto nos lo vamos a encontrar. Es decir, los... igual me equivoco ojalá me equivoque pero las consecuencias psicológicas del aislamiento en casa en familias realmente puede ser dramático. Puede ser dramático, porque realmente es muy duro sobre todo familias que han perdido el trabajo que son autónomos que no tienen una pequeña tienda que no pueden abrirla que están constantemente en casa seis personas o siete personas que no saben cómo van a llegar a final de mes es que es absolutamente dramático y esto a una persona que tenga dinero o que tenga una buena situación y que tenga un piso o una casa grande por lo tanto yo en el hospital no lo veo pero en casa por supuesto y por lo tanto la administración pública tendría que volcarse de una forma radical no solo económicamente sino desde el punto de vista del apoyo a estas personas más vulnerables esto tendría que ser así. Totalmente de acuerdo íbamos viendo y la semana pasada lo veíamos con Mariana Deu las condiciones en las que se vive en ciertas familias y ciertos barrios y cómo la salida a esta crisis se ve con mucha dificultad parece que estamos en una fase ahora de la pandemia en la que va a ser posible recuperar cierta normalidad muy lentamente desde el punto de vista Felipe de nuestros comportamientos y hábitos ¿hay algo que va a cambiar para siempre? ¿Tú qué perspectivas ves? Vamos a ver es que depende volvemos a lo que es la epidemia que no soy yo un experto pero hay en principio tres modelos o por lo menos tres modelos que yo conozco un modelo de pandemia es decir que la situación se desmande y siga desmandada y que estemos durante un par de años o tres como la epidemia de gripe española digamos que ocurrió hace cien años una situación dramática horrorosa en todo el mundo donde sea donde haya pues como he dicho antes entre un tercio o dos tercios de las personas de todo el mundo infectados y por lo tanto una situación realmente muy compleja que dure en el tiempo eso es una posibilidad hay un segundo modelo que habla de que en principio puede haber ahora con la llegada del buen tiempo en el hemisferio norte donde nosotros estamos ahora una bajada de la transmisión no es que vaya a desaparecer del todo pero que sí puede haber una bajada de la transmisión y que luego cuando llegue el frío de nuevo este aumento de nuevo aumenten los casos y el tercer modelo es que si esto estamos esperando a ver qué pasa en China y qué pasa en nuestro ahora cuando estamos haciéndolo es cuando empezamos a relajar las medidas de aislamiento ver si aumentan los casos entonces nos convertimos en un acuerdo de aumento es decir aumentan los casos volvemos a un poco de aislamiento volvemos a controlar la epidemia y por lo tanto vemos pequeños brotes por lo tanto veis que son tres modelos y cada uno de estos modelos tendrá consecuencias de tipo del comportamiento que es lo que te preguntabas por eso te lo intento explicar así es decir no nos comportaremos igual si vamos a una pandemia global que nos dura un par de años que si vamos a un modelo en brotes que si vamos a un modelo en que ahora la epidemia desaparece y que luego vuelve a aparecer digamos en los meses fríos en el hemisferio norte estoy hablando de hemisferio norte lo mismo servirá para el hemisferio sur la otra época del año la época del año entonces ¿qué hábitos tienen que cambiar? pues los hábitos digamos en los que las personas realmente nos definen como personas y esto es muy duro o sea nos definen como persona el ser personas en comunidad y entonces este virus nos aleja de la comunidad entonces toda esa relación comunitaria es decir los abrazos las expresiones de cariño entre amigos el quedar a tomar un café todo esto será muy difícil de retomar y muy difícil de y dependiendo de qué tipo de epidemia estemos asistiendo tendrá que hacerse de una forma u otra yo de todas formas voy a poner un poco positivo si te parece ¿vale? que es que es un poco en la línea que yo iba en el artículo que escribí cuando me obligasteis a hacerlo hace unos meses una obligación voluntaria exactamente realmente si comparamos y esta es la hipótesis de entonces si comparamos una epidemia podemos compararla con una enfermedad en una persona una epidemia es una enfermedad de una comunidad o de una población ¿no? realmente es esto entonces podemos aprovecharla y esto será la hipótesis mía para realmente convertir a una sociedad diferente y yo creo que es una oportunidad que digamos nosotros como cristianos debemos de es por lo que debemos apostar es la la gota de esperanza que debemos dar los cristianos tiene que pasar por ahí ¿no? y ahora me estoy acordando de Julia López ¿no? que no habla siempre de la esperanza bueno pues lo dice ella ¿no? y es verdad entonces esta esperanza que tenemos que tener pasa por crear una sociedad donde las prioridades sean diferentes y ahora estamos viendo cuáles son las prioridades reales cuando una persona está tiene una enfermedad grave y está en cama sabe cuáles son las prioridades y se olvida de las cosas que son secundarias ahora como sociedad estamos viendo cuáles son las verdaderas prioridades y estamos viendo cuáles también son las secundarias ojalá ojalá nos cambie como sociedad y aprendamos a que lo importante no es el mercado sino son las personas y que las personas son el fin de la sociedad no es digamos los negocios ¿no? los negocios son un medio para que las personas puedan vivir y puedan vivir adecuadamente ¿no? entonces este mensaje yo creo que debemos incidir mucho ahora de decir realmente tenemos que ir hacia una sociedad diferente y podemos utilizar esta epidemia para cambiarnos como sociedad y cambiarnos seguro que vamos a cambiarnos parcialmente pero para el futuro debemos seguir pensando en cómo cambiarnos es decir esta epidemia ha ocurrido ahora en el futuro habrá más epidemias tenemos que estar preparados para estas epidemias del futuro y la única forma de prepararnos es si las prioridades que tenemos son las correctas ¿no? gracias Felipe déjame incorporar de nuevo un poco a las personas que nos siguen en Facebook ahora tenemos unas 60 personas en directo en este momento y con estas maravillas de las redes sociales que permiten llegar a personas que uno ni sabe pues nos escribe una tal Marcela Ventos que es enfermera del clínico y que dice que le ha pillado la situación de baja pero ella pregunta directamente por dos primeros pacientes que tuviste y se ve una chica cantante de ópera y un chico más joven pregunta ¿cómo están? ¿cómo están? pregúntaselo a Felipe y si nos puedes decir algo no os lo puedo decir os lo digo de verdad no os lo digo o sea no 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 es correcto hablar de ninguna persona de las que hayamos tenido en el hospital por motivos de confidencialidad pero para que veas que la gente va siguiendo y está preocupada y realmente pues como decías ahora estos son los tiempos de la verdad y por lo tanto los tiempos en los que ponemos la atención realmente en personas con nombres y apellidos concretos déjame unas últimas preguntas y con esto ya vamos terminando Felipe porque estamos ya en estos 40 minutos que queríamos dedicar a este diálogo con unas preguntas un poco más espirituales tú has ido haciendo referencia a esta a esta bueno condición o opción nuestra como cristianos y en estos días pues parece que se que se percibe más el silencio de Dios que su presencia hemos escrito mucho en el blog de Cristiano Justicia de esto estos días ¿sucede también a ti en el hospital? ¿qué tipo de conversaciones quizá espirituales o incluso religiosas probablemente surgen con pacientes o con otros médicos estos días? Realmente yo es que en los detalles veo cada día a Dios es decir en los gestos de cariño en los los aplausos que da a aquellos pacientes que han estado muy mal y se han ido al hospital y toda la sala se ha levantado en pie cuando el paciente salía aplaudiera a la gente se le saltaban las lágrimas esto son gestos de Dios son gestos que ahí está Dios seguro que está Dios ahí es verdad que las personas aisladas en casa solas las personas que están muriendo solas ahí también está el silencio de Dios ¿no? y pero pero es muy y es muy difícil muchas veces muchas veces lo que haces es enfadarte ¿no? yo cabrearme y decirle ¿pero cómo es posible que ocurran estas cosas? pero luego llega un momento y sin darte cuenta es como una pequeña brisa y hay un pequeño gesto y ese pequeño gesto encuentras que da sentido a muchas cosas ¿no? que da sentido a por lo tanto incluso en estos momentos tan difíciles para muchas personas a mí cada día que me levanto y cada día que voy al hospital cada día que miro mis compañeros como trabajan sean o no creyentes veo a los pacientes sean o no creyentes estoy viendo una imagen de Dios ¿no? yo tengo un amigo que es psiquiatra que me dice que un enfermo es un icono roto yo creo que es una imagen muy muy bonita ¿no? o sea es cristiano ortodoxo lo que significa el icono ¿no? la imagen del icono que es una imagen sagrada de hecho entonces esta imagen de yo creo que podemos los cristianos reflexionar mucho porque ahí están las dos cosas lo sagrado y el silencio en una misma imagen ¿no? un icono roto realmente un enfermo que es un icono roto ahí está a la vez la imagen de Dios y el silencio de Dios junto ¿no? y entonces yo creo que es la única forma de poder no entenderlo sino de poder contemplarlo y sentarte a contemplarlo ¿no? porque yo creo yo por lo menos me moriré sin entender esto ni el silencio ni por qué Dios de pronto aparece donde menos lo esperas porque por lo menos no sé si así te pasa pero a mí me pasa siempre cada día donde menos lo esperas aparece y dices ¿pero qué haces aquí? ¿no? si aquí no tenías que estar si tú tienes que estar donde yo esperaba que estuvieras entonces yo creo que para resumirlo la imagen del icono el icono partido el icono roto es muy para mí por lo menos es muy motivador sí, me parece una imagen realmente bonita y que ilustra perfectamente lo que estamos viviendo realmente bueno, vamos terminando Felipe lo que yo quería era agradecerte muchísimo este rato hay varios comentarios aquí en Facebook que tampoco puedo leer algunos un poco más largos pero en general son de agradecimiento agradecimiento por el trabajo que estáis haciendo agradecimiento también ¿no? por esta mirada tan humana a las personas una última pregunta quizás pues pasa por decir bueno, qué aprendizaje sacaremos de todo esto como ciudadanos como personas para el sistema sanitario no sé una última palabra Felipe que quieres compartir yo lo único que desearía es lo que he dicho antes y es mi voto de esperanza es que seamos capaces de despertarnos cuando cuando todo esto vaya acabando poco a poco porque todo será progresivo como una sociedad mejor una sociedad más humana y una sociedad donde realmente veamos qué es lo importante ¿no? y que nos levantemos y ahora voy a decir una cosa políticamente incorrecta para terminar que lo importante no es el resultado del partido de fútbol sino lo importante es que mi vecino de al lado que está solo yo le pueda saludar por la mañana y pararme con él cinco o diez minutos a charlar a ver cómo se encuentra bueno es mucho más importante esto segundo y si esto es capaz de cambiar este concepto sería fantástico que bien Felipe pues muchísimas gracias yo me quedo de este diálogo con tres como titulares el primero es ser extremadamente humildes ante la gran crisis y lo que estamos viviendo humildad por delante el segundo es la dimensión humana humana de la respuesta y el entender que lo que tenemos detrás son personas y vidas y nombres y apellidos concretos y por último la sacralidad de estas personas y de lo que estamos viviendo son momentos claramente sacramentales como el momento de la muerte como el momento de la enfermedad como el momento de la soledad que nos hablan mucho de Dios de verdad Felipe muchísimas gracias por este rato ha sido un auténtico placer mucho ánimo por el tiempo que viene por delante que puedas volver a trabajar para que puedas dar lo mejor de ti y que también la sociedad pueda recibir lo mejor de ti yo creo que es un auténtico lujo poder estar en tus manos o en las manos de tantos médicos como tú que os estáis dejando la piel estos días de verdad un agradecimiento muy profundo en mi nombre y en nombre de todo el equipo de cristianismo y justicia y seguimos en contacto porque hay que trabajar para este mañana para esta esperanza que tenemos que ir construyendo así que muchas gracias Felipe un abrazo y hasta la próxima muchas gracias a todos y espero no haberos aburrido mucho para nada para nada muy interesante y a todos los que nos seguís en Facebook y en estos espacios de los diálogos excepcionales pues compartiros que seguiremos adelante y que por lo tanto la semana que viene vendremos como unos nuevos diálogos excepcionales esperemos que la semana que viene sí en jueves esta semana lo hemos tenido que mover por disponibilidad de Felipe al miércoles pero bueno estáis atentos nos vamos siguiendo en las redes sociales y seguimos con estos diálogos excepcionales para tiempos excepcionales un fuerte abrazo a todos vamos a ver vamos a ver